Bueno, el seminario está planificado que va a iniciar ahora en tres y media aproximadamente y es hasta hacer el repaso general de todos los contenidos. No ponemos una fecha de terminación porque el máster me dijo que le demos sin ningún problema porque vino a dedicarse y bueno, agradecido con eso, hasta terminar todos los contenidos de todas las formas de las graduaciones que vamos a ver hoy. Y bueno, muy contento por poder realizar este seminario y sobre todo porque podemos traer a la localidad y a la zona a alguien tan distinguido como es Gabriel Méndez, un octavo dan de la Ciudad de Buenos Aires, entrenador, uno de los entrenadores de forma de la selección nacional y con un historial propio también deportivo muy importante, así que estamos agasajados con su visita. Bueno, vemos que muchos han concurrido, muchos se han sumado justamente a esta propuesta. Sí, por suerte hay grupos de Esperanza, grupos de gente de Santa Fe y bueno, los chicos de acá del club, también Diego Panuncio que es representante del Club del Sur, para capacitar a nuestros alumnos y tratar de hacer las correcciones necesarias para que estén como se hace el taekwondo y TF a nivel mundial. Me imagino que con la idea de brindar herramientas, de siempre sumar, de siempre aprender, tanto a los que son ya instructores o a aquellos alumnos que concurren habitualmente a las pruebas. Sí, básicamente es eso, independientemente de las graduaciones que tengamos cada uno, siempre tomar conocimientos y tomarlo como que somos cinturones blancos. A la hora de aprender tenemos que tener esa curiosidad para seguir progresando. Muchas gracias. Vamos a hablar con los chicos, con David y con Fabricio. Bueno, hoy son los anfitriones, hoy abren su casa a Gabriel y a todos los chicos justamente para este seminario. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Meli. Así es. Hoy sábado nos toca a nosotros ser anfitriones y agradecer a Fayo que nos da esa oportunidad, siendo nuestro instructor, de traer al gran máster Gabriel. Bien, me imagino que como decíamos con Fabio, para ustedes que, bueno, están un poco al frente de lo que es la escuela aquí de Argentina, una gran posibilidad también para ustedes. Sí, sí, es una posibilidad muy grande de tener un entrenador de la selección, que un entrenador de mucha jerarquía, ¿no? Bien. Bueno, David, me imagino, bueno, contar un poco acerca de cómo se han sumado los chicos de aquí de la escuela, cómo ha sido justamente la repercusión para él. Buenas tardes, ¿cómo andás, Meli? Sí, fue algo que hace un tiempo ya lo veníamos proyectando y, bueno, se le buscó una fecha y dijimos, lo vamos a realizar, porque es algo que es constante siempre la actualización y es algo muy importante, tanto para los que estamos como instructores como para nuestros alumnos. Va a ser una capacitación muy necesaria, así que con muchas ansias de comenzar para ponernos un poco a tono con todo esto. Bien, y aquí tienen las instalaciones, como siempre destacamos, el Club Argentino, cada vez que, bueno, se presentan las oportunidades de realizar estos eventos, sea cual sea, tiene justamente los lugares para hacerlo de la mejor manera. Sí, sí, como siempre el club con su buena predisposición para brindar las instalaciones, para que podamos realizar siempre todos los eventos que necesitamos, así que desde ya el agradecimiento a toda la gente del club. Bien, bueno, vamos a dialogar con Gabriela si no los demoramos demasiado. Bueno, en principio, bienvenido a San Carlos. Bueno, gracias. Espero que no sea la última, mi primera vez en San Carlos y en Esperanza. Gracias a Fabio por confiar en mí y en lo que pueda llegar a ser útil para la escuela de él. Bien, bueno, queremos conocerlo un poco acerca de cuál es su trabajo. Bueno, mi trabajo ya tiene más de 30 años de enseñanza, allá por el 87 comenzada clase. Hoy por hoy es el segundo periodo que colaboro con el Cuerpo Tecnológico de la Selección, en varios ítems, principalmente en formas, que fue para los que fui convocado. Y bueno, ahora veremos qué es lo que necesita Fabio y me pongo a disposición de él. Bien, bueno, ¿tienen un poco un diagrama de cómo se va a ir desarrollando el seminario? Mira, básicamente es como los seminarios que voy tomando yo, que los da el General Choi, hoy por hoy a cargo del Maestro Marano, que empieza con todas las formas, de menor a mayor, en su nivel de complejidad, desde las primeras formas hasta la última. No sé si hay sexto danes, pero si no sería la última forma de tocar. Tiene ese diagrama, de menor a mayor en cuanto a complejidad y dificultad. O sea que era abierto para cualquiera. Sí, sí, por supuesto. Cualquier relación de color, que tenga intenciones de mejorar lo que ya sabe, que no es cambiar, sino mejorar las más herramientas, podrían venir al seminario. ¿Se dictan seminarios por muchos lugares? ¿Recorren justamente, por ejemplo, el país? El país, en lo individual, no tanto como años anteriores. Pero el gran Maestro Marano, que está a cargo un poco de la estenarización de la técnica de la ITF, después de la muerte del General Choi, sí se dedica mundialmente a viajar. Está más afuera que en su propio país. Ahora, casualmente, tenemos la posibilidad en octubre, 19 y 20 de octubre, en Buenos Aires, de tener lo que se llama el IIC, un curso de intenciones para instructores. Después del último fue en el 2015, otra vez en nuestro país. ¿Y cómo es la respuesta de la gente? Bueno, ¿qué es lo que piensa encontrarse? ¿Justamente quién es San Carlos por su experiencia? Bueno, veremos. La verdad que, por la predisposición, la gente interior tiene un don especial. Ya su calidez de recepción, en lo que brindan, ya eso lo hace especial. Ahora vamos a esperar a la parte técnica, a ver qué lo... Me voy a encontrar cuando lo empiece a mover. ¡Gracias! ¡Gracias!